3 Buena Leo Bien Giro Leo, giro Tienes rojo Leo para Soltarte Giro, regresala Giro, regresala Leo, giro, regresa en peine Giro, regresa en peine Eso, y ahí regresala Luego, luego Descendente, ahí la tienes ya Ahí la tienes Ya, ya, ya Leo Giro, juez Rob, re Vamos a ir O la otra, ahí, ahí métensela Giro, juez Rob, re Giro, juez Rob, re Giro, juez Roo, re Giro, juez Giro, juez Giro, juez Google, juez L